Por ti Melilla, y todo lo que nos une. Ahora, dos barcos te conectan a la península con 12 conexiones semanales, navegando en ferries de última generación con wifi y entretenimiento digital gratuito. Melilla, navegamos por ti, Balearia. Este domingo Melilla tendrá cielos nubosos o cubierto con probabilidad de precipitaciones. Tendremos temperaturas mínimas de 15 grados y máximas de 23. Los vientos serán de componente oeste con intervalos fuertes. ¡Gracias!